La vida es un tránsito en el que estamos acompañados. Después de la muerte, el fallecido queda en la memoria y el corazón de familiares y amigos. Ellos son los que durante estos días llenan los cementerios de la región. El Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos ayudan a recordar a los que se han ido. Rezar al Señor por nuestros hermanos difuntos, por todos los que han muerto, con la dignidad que merece una persona, el cuidado y el respeto que merece cualquier persona. Y en este sentido, la invocación a Dios por los que han muerto tiene que estar también a flor de piel y muy presente en nuestras oraciones. Día de Difuntos, de las Ánimas o de Todos los Muertos son varias las denominaciones que le designan, según la Iglesia que lo celebre. Son jornadas, en cualquier caso, de oración y de memoria para los que han fallecido. Yo no dejo de pedir a Dios por los sacerdotes de la diócesis que han muerto, que han servido con generosidad. Y no dejo de pedir a Dios también por todas aquellas personas que me piden que rece por ellos, por cualquier causa, bien por sus difuntos o también por circunstancias por las que están pasándolo mal. La Universidad Católica San Antonio de Murcia se ha sumado a esta conmemoración. Lo ha hecho con la celebración de la Santa Misa en el Templo del Monasterio de los Jerónimos, una eucaristía en la que ha participado una amplia representación de la comunidad académica encabezada por el presidente de la institución, José Luis Mendoza.